Hola, buenas tardes, mi nombre es Laura Ediza, hago parte de la comunidad Star Wars Colombia, Viaja República. Estamos en el Game Party Fest y pues ha sido un torneo súper divertido, hay diferentes juegos, la gente está divirtiéndose muchísimo. Y en Viaja República hemos estado también estrenando el Battlefront y le hemos pasado muy rico, súper invitados a todas las personas que quieran venir, porque es un espacio muy, muy chévere tanto para los gamers como para las personas que vienen en familia. Súper, súper recomendado. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá en el Game Party Fest, versión 2015, con los amigos de la Viaja República, Star Wars Colombia. Es la primera vez que participamos, estamos muy contentos, muy agradecidos, hay muchas actividades, rifas, concursos. Bueno, a mí el evento me ha parecido muy chévere, es muy chévere que se reúna a la comunidad gamer de todas las consolas, de todos los juegos, de todas las épocas, juegos antiguos y juegos modernos. Me parece muy chévere tener este espacio y compartir esto. El evento ha sido genial, es la primera vez que vengo a un evento de estos, es la cuarta vez que ya lo están haciendo. Creo que necesito un poco más de comunicación porque la gente no sabe y realmente es muy bueno, es bueno saber a que hay gente que asiste a este tipo de eventos. Sí, asisto acá porque un familiar mío viene a participar en un torneo. Vengo a hacerle fuerza y vengo también a ver qué videojuegos y qué me puedo encontrar acá. Hola amigos y amigas, soy Gotham de Gotham Palace Entertainment. Hoy estamos en el Game Party Fest Vol. 4 con nuestros amigos de Nación Player y estamos lanzando la comunidad Guitar Hero X Rock Band Colombia oficialmente y tenemos el primer torneo nacional. Estamos a punto de empezar así que los esperamos en nuestras redes sociales. El evento está súper, estamos llenos de gente y pues esperamos pasarla muy bien. Recuerden, disfruten, sean cool y mucho rock and roll. Recuerden, disfruten, sean cool y mucho rock and roll. Gracias. Gracias.